Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy te traigo una pregunta poderosa, esas preguntas que te ayudan a crecer, a desarrollarte. Y la pregunta es, ¿quiero que lo que estoy pensando ahora determine mi futuro? Si la respuesta es no, entonces cambia lo que estás pensando. Y es que los pensamientos que estamos teniendo ahora en el presente, muchas veces no somos del todo conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos rumiando, y acaban también llevándonos hacia futuros que no son los ideales. Con lo cual, si tú quieres tener un futuro que sea mejor a tu presente, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ponerte las pilas para cambiar tus pensamientos actuales, porque tu presente al final configurará tu futuro. Sí, como escuchas, lo que estás ahora mismo pensando te va a llevar a que mañana sigas un camino o otro, a que de aquí a un mes hayas tomado una dirección o otra. O que de aquí a un año estés en un lugar que es el que deseas o no. Con lo cual, pregúntate, ¿lo que estoy pensando realmente me está ayudando a configurar mi futuro? No si es cierto, si es falso, si es verdadero, si... No. Me está ayudando porque a veces nos obcecamos, nos obsesionamos con lo que es cierto, lo que es verdad. ¿Y cuántas veces hemos tenido creencias o pensamientos que luego, a lo largo de los años, hemos descubierto que eran falsos? Por lo tanto, importante, configura o elige qué es lo que tú quieres pensar ahora en tu presente. Aunque a lo mejor no acabas de creer del todo, pero qué es lo que tú quieres pensar ahora en el presente en función a tu futuro, a aquello que tú quieres lograr, porque eso es al final el puente que estás construyendo ahora en la realidad actual. Estás construyendo ahora en tu presente tu futuro. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!